Cuando hacemos doble clic en el icono de acceso directo de GeoGIS que aparece en el escritorio, se visualizará el administrador de proyectos. Este administrador de proyectos nos permite crear proyectos nuevos, modificar el nombre de proyectos existentes, eliminar los proyectos que existen en GeoGIS y poder ver todos los proyectos que ya están creados en GeoGIS e ingresar alguno de ellos. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Para ello, hacemos un clic en proyecto, un clic en la opción crear, ingresamos el nombre del proyecto y si queremos que este proyecto tenga datos iniciales, tildamos la opción obtener datos iniciales para su proyecto y hacemos un clic en aceptar. Estos datos iniciales se obtienen desde los servidores de GeoAgro. Se listan en la ventana de descarga de datos para el proyecto. Todos los proyectos que están cargados en los servidores de GeoAgro, uno debería ir buscando cuál es el proyecto que le interese para descargar esos datos de inicio al proyecto nuevo que está creando. En nuestro ejemplo, vamos a ir a Tutoriales, vamos a seleccionar Campo 1 GIS y hacemos un clic en Descargar. A partir de este momento, vía internet va a comenzar la descarga de estos archivos de inicio para nuestro proyecto. Una vez finalizada la descarga del mismo, hacemos un clic en Aceptar. Seleccionamos para ese proyecto que se descargó la opción de Restaurar. Y por último, hacemos un clic en el botón Importar. GeoAgroGIS abrirá el proyecto que creamos y nos mostrará todas las capas de información que fueron descargadas desde los servidores de GeoAgro. En la ventana en donde aparecen las estructuras del proyecto, hacemos clic en el botón Aceptar. Hacemos un clic en el botón Aceptar. Y ya podemos comenzar a trabajar con nuestro proyecto GIS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!